Hola, adictos y amantes del cine y las series, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors S.F. Bueno, mis chicos, muchas críticas variadas han llegado después del estreno de Los Eternos o Eternals, si quieren ser más gringos, y aunque la crítica especializada haya puesto la cinta en el puesto de lo peorcito de Marvel, la verdad es que siempre los fans tendrán la última palabra, nada que hacer. De hecho, esto lo dijo la vicepresidenta de Marvel, argumentando que daba las gracias a los críticos por hablar de la película. Creo que el comentario tenía un poco de sarcasmo, y es que es mejor ser criticado que ignorado. Pero bueno, ahora vamos a lo que vinimos a hablar y explicar las escenas post-créditos de Los Eternos. Así que si no has visto la película, puedes irte y regresar después, para que después no me digas que te spoileé toda la cuarta fase. ¡Rueda la Marvel! Bueno, mis chicos, el contexto en el que nos muestran a los celestiales en la cinta es que ellos no pueden reproducirse, pero tienen la capacidad de dejar semillas en cada planeta para que durante miles y miles de años se vaya desarrollando la vida. Y cuando ya hay suficiente energía ocasionada por los humanos, esta le da fuerza o energía a la semilla implantada en él o los planetas para que renazca un nuevo celestial. La cuestión de todo esto es que cuando el celestial nace, el planeta que lo contenía explota y desaparece. Aunque esto los celestiales lo consideran como una pérdida intencional, porque si bien se destruye un planeta, este celestial que nace a causa de esta destrucción puede crear muchos más. Ok. Rarísimo todo. Y al igual que en los cómics, los celestiales hacen muchos experimentos, de los cuales nacen los desviantes y los eternos. Sí, estas dos razas. Con la diferencia que a los celestiales se les salió un poquito de control los desviantes, ya que estos no fungen su papel de depredadores normales, sino que no pueden parar de comerse a la humanidad. Y es aquí cuando entran los eternos para extinguir a los desviantes y que la tierra siga generando esa energía por medio de los humanos y así los celestiales cumplir con su objetivo. Ok. Ahora, ¿por qué el celestial no destruyó personalmente a su propia creación los desviantes? Entonces, porque tuvo que crear a los eternos para destruirlos. Esto está rarísimo. Bueno, lo que yo pude ver es que al parecer los celestiales cumplían en la misma función que el vigilante de Warif. ¿Sí se acuerdan? Ok. Donde no podía interferir en los desastres de la humanidad y por eso los eternos tampoco hicieron nada cuando Thanos reunió las gemas para destruir a la mitad de la humanidad. Esto está muy raro. Lo que significa que Thanos al eliminar a la mitad de la humanidad retrasaría el renacimiento de los celestiales, ya que se perdería la mitad de la energía que estos requerían para resurgir. Al parecer esta película lo que hace es darle la razón al señor Thanos, ya que con el chasquido evita el resurgimiento de más celestiales y la destrucción de un montón y de millones y de millones de planetas. Pero al final de la película vemos algo que puede cambiar el rumbo de todo el universo cinematográfico de Marvel y es algo muchísimo más macabro. Vemos como todos los eternos se rebelan contra Icarus para evitar el resurgimiento de los celestiales y que no se destruya el planeta Tierra. Y cuando pasa esto, vemos una escena muy increíble y supremamente majestuosa. Y es cuando Arishem se queda viendo a todo el planeta Tierra desde el espacio. Esta es la primera vez que la humanidad puede ver a uno de los celestiales, ya que se acerca demasiado a su propia creación. Cuando Arishem lleva a tres de los eternos y los captura, les dice que mirará en sus recuerdos para ver si el planeta Tierra es digno de seguir viviendo o no. Esto sucede porque la esencia de Arishem es ser un juez que va a cada planeta, lo observa y decide si vive o muere. Ya que al igual que el vigilante, ahora los celestiales también quieren interferir y posiblemente Arishem sea en Eternals 2 un posible villano de estos superhéroes. Bueno, chicos, ahora sí pasemos a las escenas post-créditos. En la primera, donde aparece el famoso y spoileado Harry Styles, interpretando a Eros o Starforce, quien sería el hermano de Thanos y un eterno también. Él al parecer quiere unirse a los eternos, ya que también se ha revelado en contra de los celestiales. Pero él no llega solo, ya que lo acompaña a un ser que abre portales llamado Pip el Troll. Pero lo que se cuenta es que este personaje ha tenido una fuerte relación con los guardianes de la galaxia en los cómics y Pip podría ser una gran oportunidad para crear un vínculo entre los guardianes y los eternos, creería yo. Un dato curioso es que Pip el Troll fue uno de los portadores de la gema del espacio y gracias a esta gema es que él podía transportarse a cualquier lugar del universo. Pero él perdió el contacto con la gema y aún así la exposición prolongada que tuvo con ella le permitió seguir teniendo este poder de crear portales. Ahora sí, mis chicos, pasemos a la segunda escena post-créditos con un personaje más humano, pero muy, muy interesante. El nombre de este personaje es el Caballero Negro, que la película interpretó a uno de los amores de Cersei. Para contarles rápido la historia, en los cómics se cuenta que a lo largo de la historia han existido varios caballeros negros. El primero fue Sir Percy de Escandinavia. Este primer caballero negro fue el primero en portar la espada de Ébano. Esta espada fue creada por Merlin con un material que provenía de un meteorito y también bañada en un río de sangre. Entonces la manera en que fue creada la hace más macabra ya que le otorga cierta oscuridad tanto a la espada como al portador. Entonces el portador de la espada, entre más personas asesines, se va corrompiendo cada vez más y puede ser muy, muy peligroso. Por lo que se necesita un alma inquebrantable que la use. Por eso en esta película es escogido un personaje con una voluntad única, Dave Whitman. Otra de las propiedades que tiene la espada es que puede romper cualquier material del universo, incluso hasta el metal más resistente, por lo que se dice que podría romper el Urum, el Adamantium o hasta el Vibranium. Ya para el final de la cinta, Dave le dice a Cersei que su familia tiene un pasado y que tiene un secreto que revelar. Y esto tiene que ver con las antiguas generaciones de los caballeros negros y los portadores de la espada. Por eso es que en la segunda escena postcrédito, Dave abre el cofre y se encuentra con la espada de Ébano. Y después escucha una voz misteriosa que le pregunta si él está listo para lo que está a punto de hacer. La verdad en la sala de cine en ese momento me quedé con la duda y tuve que buscar en internet quién era el personaje que le hablaba a nuestro caballero negro. Por lo que llegué a la conclusión después de leer en internet que esta voz es posiblemente del vigilante que pudimos ver en What If. ¿Y ustedes qué teorías tienen? Quiero que me cuenten en los comentarios qué piensan del futuro del UCM y qué podremos ver después. En este momento mis chicos están saliendo en mis redes sociales para que me sigan en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y en mi página web. Aquí arriba les voy a dejar una tarjeta con la reseña de What If, la serie animada de Marvel que nos enloqueció a todos. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para más videos todas las semanas, dar like, comentar y compartir. Muchísimas gracias mis chicos por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Un abrazo. Chao, chao.